Es un sistema de carga de vehículos eléctricos, es el primero de uso público que se instala en cualquier junta del país, en ninguna primera junta del país que lo instala, creo que es muy bueno. Hoy los fabricantes de autos eléctricos, de autos, han entendido que ir hacia este lugar de energías sustentables, sostenibles, es el futuro, y como parte del futuro también la Junta tiene que integrarse a eso. Hoy estamos inaugurando este sistema de uso público, además, es decir, que cualquier vecino del departamento que tenga, o de fuera del departamento, que tenga un vehículo eléctrico, y que se encuentre en Maldonado, pueda venir y realizar la carga, en la medida que esté disponible, que no esté con gente el cargador, que no esté cargando otro vehículo. Creo que es muy bueno, es bueno para Maldonado, es bueno para dar la imagen de hacia dónde tenemos que ir, de energías sustentables, sostenibles, de cuidado del medio ambiente, de cuidado de nuestros recursos. Así que, es la imagen que ha dado la Junta en todo este periodo, de cuidado de los recursos hídricos, de cuidado del medio ambiente, y bueno, esto también es una muestra de eso. Parece poco, pero es mucho, es algo muy importante. Ojalá otros organismos y oficinas públicas y del Estado tuvieran estos sistemas de alimentación de autos eléctricos e híbridos, también sirve para los dos. Así que, bueno, ojalá que vayamos en ese camino. Bueno, hoy esto es una realidad, pero ¿cómo fue la parte previa, la parte del hablar para concretar esto? Bueno, la previa tiene mucho sentido en que tuvimos que hacer todo el cableado de la Junta Nuevo, porque tenía más de 20 años. 5 kilómetros de cable se cambiaron. También se hace gracias a la sostenibilidad que tiene la Junta con los paneles eléctricos que se colocaron en el periodo anterior, eso es una realidad. Y después el proceso del aparato, de conseguir todo el sistema, de tener quien lo instale, quien lo haga, porque tiene que haber una certificación para el mismo. Y realmente ha sido un proceso que fue largo, pero que hoy concretamos, de poder tener en esta Junta este sistema que creo que es muy bueno para el Departamento. Económicamente, ¿qué inversión se hizo por parte de la Junta? En el entorno, solamente del cargador y la instalación y demás, fue en el entorno de los 4.000 dólares, 115.000 pesos, creo que algo así fue la cifra final entre todo el sistema, instalación y demás. Creo que es una cifra menor en cuanto a lo que significa para adelante. Un auto eléctrico, su carga total, la absoluta, por ejemplo este que estamos acá, que es un auto de mediana gama, que está instalado acá, carga el tanque 100%, para llamarlo de alguna manera, con 150 pesos. Vas y venís a Montevideo con esos 150 pesos de energía eléctrica. O sea, creo que es muy bueno. La parte de logística, ¿en qué horario se puede cargar? ¿Cuánto demora aproximadamente? Demora según el auto, ¿verdad? Según el auto es la carga que tenga. Y demoramos, la logística va a ser en principio el horario de apertura de la Junta, que está abierta la Junta, cualquier vecino puede venir y cargarlo, y después vamos a ver, según la demanda, cómo seguimos adelante. Pero es un gran paso para Maldonado tener este sistema de cargador de autos eléctricos acá en la Junta de Apertamental.